Tengo en la línea telefónica a Pedro Hernández McDonald. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Carlitos. ¿Cómo están? Un saludo a todos los amigos de La Barra, a todos los equipos técnicos y a todo Campeche. Adelante con la información. ¿Qué pasa por ahí, por la isla de Carmen? Bueno, Carlitos, pues nada más informar a usted acerca de lo que pasó el fin de semana, en donde una persona, conocido, Parneche, una persona que fue rey del carnaval y que cree que, pues, de otra manera, todo Ciudad de Carmen es su patio de juegos, agarró y se hizo chistoso subirse a una patrulla, tomarse una fotografía con las manos hacia atrás, como si lo hubieran detenido cuando no tenía la esposa, las esposas. No, no, no el familiar. Entonces, esto, para muchos fue chistoso y sobre todo para él, pero para nosotros fue muy grave, Carlos, porque estamos mandando un mensaje a la ciudadanía en donde hay impunidad, porque al señor ni siquiera lo arrestaron, le llamaron la atención, no hubo absolutamente nada por la cercanía que tiene con el alcalde de Carmen, Óscar Rosas González, pues sí, sencillamente fue, pues, el rey feo, el bufón, y que cree que de una otra forma su reina es hacer y deshacer, y sobre todo con la autoridad. Imagínate que la policía de todas maneras está estigmatizada, hay poca credibilidad. Con este tipo de situación, en lugar de ganarte respeto, se gana la risa, porque cuando veas a un elemento de policía, se te hace la parada, te cierra los documentos, pues, no vamos a confundir con comediantes. Y definitivamente, esto fue una llamada de atención, porque este señor sale a dar unas disculpas públicas posteriormente, jalón de oreja por parte del director de seguridad pública de aquí en Carmen, el comandante Rojo, y el alcalde, que definitivamente se la perdonaron, Carlos. Imagínate que hay impunidad. Cuando es público esta situación, cuando al señor no lo sancionaron, imagínate que habrá impunidad cuando hay actos de corrupción, que supuestamente, según ellos, no lo sabemos y no nos enteramos. Este es el mensaje que dan las autoridades municipales, con este chistecito de esta persona, y de que para los cuates, para las personas que se llevan bien con ellos, hay total impunidad, Carlos. Es lamentable esto lo que nos sucede en Ciudad del Carmen, y que, pues, ¿qué dirán el director de seguridad pública en todo Campeche con respecto a esta situación? Imagínate, si yo me puedo subir a una patrulla, me puedo tomar una selfie, creo que ya me hubieran pasado el cerezo, Carlos. Pues sí, es el colmo del exceso de esto, Pedro. Desafortunadamente, el comandante de la policía, que creo que es el responsable directo de este asunto, Jorge Rivero Galán, mejor conocido como El Rojo, no ha dado ni la cara ni una explicación de estos excesos. ¿A dónde vamos a parar? Solamente esto sucede en Campeche, donde las unidades de la policía son utilizadas por un barbaján para hacer este tipo de cosas y hacer su show en redes sociales. ¿A dónde vamos a parar? ¿Y dónde está la máxima autoridad municipal que debería aplicar una sanción ejemplar a este comandante e inclusive correrlo? Correlo, porque esto es falta de seriedad, una burla para la sociedad carmelita. ¿Hasta dónde tienen que llegar para que se den cuenta de que están generando mucha molestia para la ciudadanía que no nos ven con una actual red? Buenas noches. Pues ya me conocen, soy Arturo Palombeque. Yo creo que vengo a tocar un punto muy importante que se suscitó el día de hoy y donde pues soy partícipe de una polémica que se armó en las redes sociales. Así que yo vengo con la mano en el corazón a pedir prácticamente una discusión. El mismo alcalde se prometió de mover el vaso. ¿No recordarás que te mandamos imágenes y que se tomaron las fotos bonitas? Y Ana Herrera, el alcalde, todas las autoridades habidas y por haber, pero quedaron como siempre, otra vez con la palabra empeñada, no cumpliéndola. Nada más que ahora, Carlos, en esa zona en donde había arena y lo pueden ubicar aquellas personas con las fotografías, pues ya no existe arena al lado del barco. Muy bien. Ya todo es agua y este fin de semana toda la zona de la calle ya desapareció, desaparece otra calle que estaba la aderaña a ella, perdón, y se mete ya el agua a las colonias, en este caso Tierra y Libertad. Pero, Carlos, a mí no me extraña ya la actual de estas autoridades, manadas del PRI, manadas de un partido que son invencibles y que no les importa la protección civil y la problemática de los ciudadanos, a mí lo que me extraña más y lo que me causa ver, Carlos, es la mudez, es la cobardía de muchos ciudadanos que están a metros, Carlos, ya tienen en la cara la erosión tremenda, yo le calculo unos 200, 250 metros, el mar se ha comido en estos últimos dos meses más de 100 metros, yo no le calculo arriba de dos o tres meses en donde ya empieza a destruir casas, en donde ya se meten con su patrimonio, y que definitivamente las autoridades están tranquilas, el alcalde dijo que en dos meses, si no nos la quitaban, iba a iniciar una demanda contra la compañía de oceanografía, y hasta la fecha ni siquiera la cara de seguimiento, Silvia Herrera sigue liberando tortuguitas, y no le importa que en sus redes sociales con bombos y platillos, dijo que por ellas iban a hacer esas cosas, pero no le dio seguimiento, nada más decidió para la foto a él y al alcalde, y tenemos ese barco originando un ecocillo tremendo, y ojalá, Carlos, me equivoque, pero puede originar una desgracia tremenda, el día que se desborda el mar, y que esas familias para dónde van a agarrar, imagínate una madrugada que se venga al mar, hacia dónde van. Así es, ya sabes, son funcionarios que nada más sirven para la selfie, Pedro, no se le puede pedir más, porque la verdad, la inteligencia, pues no se le está. ¿Qué más, Pedro? Pues también, Carlos, con el alcalde, una obra que necesitamos mucho, los carmelistas, es el libramiento carretero de Atata, los que conocen esta carretera, Carlos, le dicen ya la ciudad del tope, porque son topes cada determinado metro, que lo hicieron también con el fin de evitar accidentes, a pesar de que aún con eso han habido accidentes. Pues se logra la gestión, muchas cosas, se logran etiquetar más de 300 misiones de pesos, Carlos, y no han movido una sola hoja, pues los que tienen que alzar la voz, ¿quién es aquí en carne? Pues el alcalde, de nuevo, se ha quedado callado, no gestionan, los diputados no dicen absolutamente nada, y recuerda que el dinero etiquetado, si no se utiliza, Carlos, no vamos a tener que volver a regresar. Tienen el permiso de impacto ambiental, que se les vence el 13 de abril del 2020. Ni siquiera han empezado la obra, y es de verdad lastimoso ver, cómo los recursos, las obras, que con muchos sacrificios se lograron gestionar, están dormidos, y al alcalde igual le vale un soberano cacahuac. Esas son las autoridades que tenemos, Carlos, que a pesar de que ya hay nada más, de que le pongan voluntad, porque no se le está poniendo absolutamente nada más, simple y sencillamente, esta situación, a nosotros nos tiene, pues, con los nervios de punta, Carlos, porque gestiones que se logran, eso no están interesados, a lo mejor están esperando, Carlos, que falte poquito tiempo, para que empiecen las campañas electorales, y digan que ellos hicieron ese tipo de situación. Imagínate, más de 3 mil millones etiquetados, que te van a regresar, si no se empiezan a hacer las obras. Muy bien, ¿algo más? Pues nada más, Carlitos, nada más, agradecerte el espacio que, que me has dado, y de verdad, en Ciudad del Carmen, vamos a estar muy pendientes, así que bots, troles, vamos a seguir, viendo su logro de cabeza, porque nos vamos de frente, informando la verdad, en Ciudad del Carmen, en Campeche. Gracias, Pedro, que tengan buena tarde. Gracias, Carlitos, yo te bendiga, hasta la próxima. Hasta luego. Les saluda a mi amigo, el jugo, por favor. Un abrazo, para este muchacho.